Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18 dice Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Que Dios tenga misericordia de nuestra vida Luchamos como personas que hemos conocido al Señor Con dificultad, con adversidad Y con tantas tentaciones y pruebas que vienen en nuestra vida Y a veces quizás pensemos que vamos a claudicar Ahora la pregunta es ¿A dónde quedará aquel que no conoce a Dios? Que Dios tenga misericordia de todas aquellas vidas Que aún no conocen al Señor Que puedan correr a la presencia de Dios Para que puedan alcanzar la fuerza El dominio propio y el poder Para poder vencer cualquiera que sea el obstáculo Dios la bendiga Este es el versículo del día